Misionero de carne y huesos, hoy navegando por el viento Voy hasta descender el lago, yeah Dando brazadas de extinción, porque no completo De un centímetro en carretera como avisación Quisiera que soples un poco más, porque la verdad en este largo mar No amas hoy un centímetro sin ti Darme fuerzas para poder llegar hasta donde a ningún lugar Porque no estabas codido sin ti Fuego intenso y mi desolación, carretera negra y mi adicción Que no me dejan partir sin ti, que no te mueres de un pelo Y estoy corriendo ya tanto, tanto que se han dormido ya mis pies Tú no te mueves de aquí, yo miro un poco más Y este viento que canto de mis huesos, porque no te atreves a venir Y yo sigo sin llegar a ti Dando brazadas de extinción, porque no completo De un centímetro en carretera por misión Quisiera que soples un poco más, porque la verdad en este largo mar No amas hoy un centímetro sin ti Darme fuerzas para poder llegar hasta donde a ningún lugar Porque no estabas codido sin ti Fuego intenso y mi desolación, carretera negra y mi adicción Que no me dejan partir sin ti, que no te mueres de un pelo Y estoy corriendo ya tanto, tanto que se han dormido ya mis pies Y tú no te mueves de aquí, también un poco más Fuego intenso y mi desolación, carretera negra y mi adicción Que no me dejan partir sin ti, que no has movido de un dedo Y estoy corriendo ya tanto, tanto que se han dormido ya mis pies Y tú no te mueves de aquí, también un poco más